...de Vigo. Es Patrick Eber el que golpea el cabezazo. Gol, 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 gol. Gol de Javi Guerra ha funcionado la estrategia. En el saque de esquina lo puso Patrick Eber. La prolongación en el primer palo y ojo, porque el tanto ha sido anulado. El tanto ha sido anulado. La protesta del nuevo José Zorrilla, cuando parecía que el colegiado había dado validez al tanto. Ha acabado por anularlo José Antonio Teixeira Vitienes, que ahora para acabar de encender los ánimos de la hinchada Pucelana. Le muestra la cartulina amarilla a Omar Ramos por esa acción sobre Rafinha. Pues sí que puede mostrar la amarilla por la acción, ¿no? Por esa acción de Omar Ramos sobre Rafinha. Pero lo que ocurre es que después de una decisión tan delicada como ese gol anulado y cuando todavía andaba descolocado el Valladolid, parece que el castigo es muy grande para el conjunto de Juan Ignacio Martínez. Me gustará ver la repetición de ese tanto anulado y el por qué ha tomado esa determinación el colegiado. Me imagino instancias de su asistente y ahora ahí amarilla para Charles Díaz. Ahí amarilla para el goleador del Cilta. Por esa acción que vamos a ver a continuación sobre Álvaro Rubio, ese pisotón. Vamos a ver aquí en la acción repetida. Pues me imagino que habrá indicado falta de Carlos Peña el colegiado porque si no, no le veo otra explicación. Andaba pugnando Carlos Peña con Charles. Acabó cayendo el brasileño, lo vamos a ver ahí en el primer palo. Bueno, pues ha habido ahí de todo, ¿eh? Se iban agarrando ambos.